Tenemos el de las tenencias que se termina el último de abril, tenemos el de los hologramas que es las placas hasta el 15 de julio, tenemos para quitar todos los recargos en las placas, el 100% también, y la licencia que está definida de un 25% hasta el último de diciembre. Y la cuestión de tenencias y hologramas, tenemos todo hasta el 2017 para pagar hasta el 30 de junio. Todo vehículo que tenga más de 15 años, 2002 hacia abajo, automáticamente puedes acudir con un costo de 453 pesos, podemos dar de baja a esos automóviles que ya no estén circulando, no importa la deuda que tengan, automáticamente con 453 pesos lo podemos dar de baja. Ha sido de las ciudades, del estado, que mejor ha respondido la ciudadanía. ¿Qué porcentaje de padrón es el que ha respondido? El porcentaje no tenemos, tenemos ahorita un padrón de casi 120 mil autos, aquí en la plaza, registrados. No tenemos las estadísticas de cuántos han acudido, pero es el municipio donde más ha acudido la gente a cumplir con sus compromisos.